La alerta por cambio involuntario de carril utiliza una cámara y le avisa si cruza de manera involuntaria una línea continua o discontinua en la carretera sin haber accionado los intermitentes. Será alertado por una señal acústica y el indicador de la línea cruzada cambia rojo en el cuadro de instrumentos. El sistema está activo a más de 70 km por hora y si se detectan líneas. Se activa desde la pantalla multifunción.